Usted me hizo sentir algo nuevo. Este odio que siento adentro. Me ahoga. Doctor. Le juro que me ahoga. ¿Por qué no creyó en mí? ¿Por qué? ¿Vas a obedecer siempre a tu abuelita? Sí, abuelita. Y ahora te vas a tu cuarto y no sales hasta que yo te diga. Sí. ¿Por qué no creyó en mí? ¿Por qué no creyó en mí? ¿Busca algo, señor? Estaba viendo nada más. La Virgen. ¿Qué Virgen? La Virgen. Está sordo la Virgen. Sí, señor. Sí, sí. Sí, pero... Es que yo... Mire, mire. Yo pagué mucho por ella. ¿Estás seguro que esto vale lo que me dijo antes? ¿Antes? Pero... Usted es el que vino antes. ¿Por qué está disfrazado así? ¿Para que no lo reconozca? ¡Shh! Para que no me reconozcan los testigos. ¿Pero qué testigos? Los que va a interrogar la policía acerca del muerto. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿De dónde sacaste esta foto? ¿De dónde sacaste esta foto? Cuando me dejó, tiré todo. Y quedó esa caja. Se fue quedando y quedando. Él era un futbolista famoso. ¿Ya viste que atrás está autografiada? Sí, vi... Vi que tenía una firma, pero bueno, mientras salgo del paso. ¿Qué? ¿Ese va a ser el papá de Frijolito? Tengo hambre. ¡Ay! ¿Y ahora ese es el nuevo saludo? ¿Tengo hambre? Bueno, hola. Hola, mi amor. Hola, mamá. Esto es lo que me pediste. ¿Es mi papá? ¿Este es mi papá? Ya está, Dulce María. Ahora le toca el turno a tu hermanita. Abuelita, ¿puedo ir a jugar a mi cuarto? ¿Y él por favor? Abuelita, ¿puedo ir a jugar a mi cuarto, por favor? Sí puedes, pero solo por un ratito. Sí. El suelo no es lugar para dejar eso tirado. Yo pongo lo que quiero, donde quiero. Para volver con ese humor, mejor no hubiera vuelto. Tienes razón. Mejor me voy. ¿Quién es? Soy yo. ¿Y esto? ¿Quién vino a visitarme? Yo, Margarita. ¿Ah, eres Margarita? ¿Cómo estás, Margarita? Bien. ¿Bien? Te veo los ojos medio decaídos. No, estoy triste. ¿Margarita está triste o la dulce princesa está triste? Margarita está triste. ¿Y por qué está triste? Porque quiere estar con Dulce. Pero, Margarita está al lado de Dulce. Pero no es la Margarita que yo quiero. Ven, mi amor. La castigué. Y luego me pidió perdón. Y con todo eso no logré que comiera. Déjela. Es que no comían todo el día. No se preocupe, Lucrecia. Los niños comen cuando les da hambre. Eso fue lo que me dijo el pediatra. ¿Ya llegó mi hermano? Sí. Y afortunadamente subió a su cuarto. Afortunadamente. Es que llegó con un humor de perros. Estaba insoportable y grosero. Ay, Francisco, qué grosero es su hermano. Por favor, con la señora Lucrecia. Es para usted, señora. Gracias, David. ¿Bueno? ¿Sí? Soy la señora Lucrecia. ¿Qué dice? Benavides murió. Y ahora la virgen la tengo yo. Así que vaya juntando el dinero, señora. Mucho dinero. ¿Quién habla? ¿Quién es usted? ¿Quién? ¿Quién? ¿A dónde vas? Enseñéle esta foto a Dulce. A ver. Mira. ¿Y para qué le quieres enseñar a Dulce la foto de un futbolista? ¿Un jugador? ¿Es fútbol? Sí. Sí, yo lo conocí cuando tenía tu edad, más o menos. Jugaba en la selección y jugó varios mundiales. ¿Pero se murió? No, para nada. Hace poquito vi que le estaban haciendo una entrevista en la tele. ¿No es Ignacio Alfredo? No, no, no. Él se llama Manuel. ¿Por qué tienes esta foto? ¿Por qué se la quieres enseñar a Dulce? Le quiero enseñar a mi papá. ¿A tu papá? Mi mamá me dijo que ese era mi papá. Mi mamá me dijo que ese era mi mamá me dijo que ese era mi mamá me dijo que 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 era mi mam